Antes la señora Mónica, la señora María Eugenia, muy buenas tardes a las dos. Y a los demandados, don Alfredo y la señora Gloria, muy buenas tardes también. Tengo entendido que vienen por un tema de herencia. Sí. Ya, ¿qué pasa con esta herencia? Que venimos a demandar a nuestros cuñados para que nos pongamos de acuerdo por un terreno que quedó. ¿De acuerdo en qué? De acuerdo en un terreno que quedó, que le dejó a mi esposo, mi suegro. ¿Y quiere ponerse de acuerdo para hacer? Claro, para hacer la separación. Para vender. ¿Para vender? Sí. Ya. ¿Y ese terreno era de sus padres? Sí, era de mi papá. Pero mi papá cedió una parte a mi hermano Gerardo. ¿Su papá y su mamá estaban casados? Estaban casados, sí. ¿Y ese terreno lo compraron ellos dos? Sí. ¿Durante el matrimonio? Sí. ¿Ambos están fallecidos? Ambos están fallecidos. Mamá primero falleció. ¿En qué año? En el 1996. ¿Y su papá? En el 1999. Justo. Ya. Que ese es el año en que se reformó la... Ya. ¿Y cuántos hijos tuvieron ellos dos? Mi mamá tuvo 16 hijos. ¿16? Sí. ¡Qué hartos hijos! ¿Y su papá cuánto estuvo? 32. Me voy a decir. Me voy a ir la espalda. Los mismos. ¿Cuántos no estuvo el papá? No, pues mi mamá tuvo 16. Ah, los mismos 16. ¿Cómo hizo la diferencia? ¿Mi mamá tuvo 16? No, mi mamá los tuvo. ¿También eso es de su papá, pues? ¿O no? ¿O su papá no vivió con ustedes? No, sí vivía con nosotros. ¿Y por qué lo saca entonces de la importante labor de engendrar un hijo? ¿Qué tiene de los hijos? Mi mamá los tuvo, mi hermano. Mira, no tiene nada que ver, pero me llamó la atención. Qué machista su comentario. Los hijos son de ambos, son de la pareja. No son de la mujer. Es como un pensamiento antiguo, así como que los hijos eran de la mujer y el trabajo y las cuerdas eran de los hombres. Oye, ¿no es así la cosa? Sí, ahora no es. Tengo una mujer joven, entonces los hijos son de ambos. Ya. Los de ando sin paz. 16 hijos. ¿Todos están vivos? No, quedamos 11 vivos. ¿Y los otros 5 que han fallecido? ¿Tienen hijos, señoras? Yo no, los que fallecieron dejaron hijos, todos mis hermanos. O sea, son 16 partes entonces. Claro, somos 11 en estos momentos vivos. Quedamos 11 vivos. Sí, 11 vivos, pero los 5 que fallecieron... Pero 2 muertos, somos 13. A ver, somos 11 vivos, es de hermanos, murieron 2. Y dejaron heredera a mi sobrina. Y los otros... Son 13. Y los otros 2, ¿dónde están? No, eran chicos los otros que se fallecieron. Muy muy antes. Los que dejaron herederos. Ah, lo que me tratan de decir es que de los 5 hermanos que han fallecido, 2 fallecieron sin dejar herederos. Sí. ¿Y los otros 3 dejaron herederos? 2 dejaron herederos, los 3 no. 3 murieron que no dejaron herederos. 3 no dejaron herederos. ¿Y 2 dejaron herederos? Sí. Ya. Ok, entonces son 13 partes. 13 partes. Ya, y de esos hermanos fallecidos que dejaron herederos, ¿están ellos 2? No, solamente mi sobrina. ¿Usted? Sí, ya. Sí, de uno de ellos. ¿Y usted quién es entonces? Sí, hijo del papá, del barrimonio. Esos hermanos. Ah, son hermanos. Sí. ¿Y tu hijo vengo a mandar a mi sobrino? Entonces pensé que eran todos parientes. No. ¿Es hermano? Sí, él es hermano. Es un hermano guía. Perfecto. Ya, a ver, habiendo ordenado la situación, tenemos 11 hermanos que están personalmente representados y otros 2 que están representados por su descendencia. Sí. Ya. De los 11 que están personalmente representados, por lo menos es de uno que aparentemente no está de acuerdo con vender. ¿Cuántos más no están de acuerdo? No, los demás están todos de acuerdo. Lo que pasa es que mis tíos, ya, en este caso mi tío Nelson, se dio su parte al banco, ya, de la herencia que supuestamente... ¿La cedió o la dio como garantía? Al parecer la dio como garantía por un préstamo. Ya, hipotecó los derechos de él en este herencia. Exactamente. Ya. No lo ha cedido, los hipotecó. Los hipotecó. Están a nombre de él con una prohibición de enajelación. Exactamente. Entonces el banco nos tiene embargados. Sí. A todos. Hasta que él no pague. No, los derechos de él solamente. No a todos. Pero supuestamente nosotros no podemos vender, no podemos... Sí, porque hay una parte... O sea, a ver, vamos a hacer... Me voy a explicar en la pizarra porque esta duda que tiene usted yo la he escuchado varias veces. Hay harta gente que tiene una confusión al respecto. A ver, a ver, ¿con qué lo podemos hacer? Vamos a hacer un dibujito. Con una taza. Vamos a ver si me resulta bien la taza. En el colegio yo era buena para el dibujo. Vamos a ver si... Si aquí también. Una taza. Y aquí dice... La jueza. Ya, ahí está la taza. Cuando una persona... Y acá al lado voy a dibujar otra cosita. Hoy día vamos a hacer como el profesor Rosa. De aquí al lado voy a dibujar una casa. Con puerta. Con ventana. Ya. Linda la casa. Listo. Monteja. Chiverea, ¿no? Porque hay mucha contaminación en Santiago. Ya. Ahí está la casa. Cuando una persona que tenemos acá... es dueña de una cosa singular... de una cosa material... sobre algo... Ella es dueña, por ejemplo, de esta taza. Ella tiene un dominio... que puede... que le permite, ¿cierto? Usarlo, gozarlo y disponerlo. Que son las tres cosas que permite el dominio. ¿Cierto? Los tres derechos que permite el dominio. Y lo ejerce sobre la cosa completa. Ella vende la taza, regala la taza... dona la taza... En cambio, cuando hay más de una persona... que son dueños de una cosa en común... supongamos, de esta casa... que estos dos eran dueños de esta casa... no... ninguno de ellos... es dueño de la cosa en particular... sino que ambos son dueños de la cosa en general. Eso es lo que se llama en derecho... para que lo vayan aprendiendo conceptos nuevos... que dicen que cada heredero es dueño de una parte alicuota de la herencia. Porque es de una parte imaginaria. No es que la herencia yo la vaya a partir por dos... y le vaya a dar la mitad a este caballero... y la mitad a este otro caballero... porque no puedo partir la casa por dos. Sino que imaginariamente... hacemos como que la partiéramos por dos. Entonces, si la casa cuesta 10 millones... decimos que a cada uno de los herederos le corresponden 5 millones. Porque imaginariamente la partimos por dos. Entonces, yo no ejerzo un derecho pleno, completo... sobre esta casa. Porque hay otra persona que tiene otro derecho también... que limita con el mío. Entonces, yo soy dueño aquí... no de la cosa en particular, como con la taza. Soy dueño de... derechos. ¿Se entiende? Yo sobre la casa... ¿La casa es mía? A media. ¿Qué es lo que es mío? Los derechos sobre esta casa. ¿Y a cuánto alcanzan los derechos de este señor sobre esta casa? Al 50%. ¿A cuánto alcanzan los del otro? Al 50%. ¿Podría ser distinto? Claro. Podría por testamento haber beneficiado a uno, haber perjudicado al otro... que hubiera uno que solo era dueño de un 70% y otro del 30%. Pero son dueños de derechos sobre la casa. En cambio, este señor sobre la taza... puede hacer lo que quiera. Es verdad. Si él va a vender la taza... podría haber puesto un auto que era más claro... pero si fuera a vender la casa... ¿Qué hace aquí? La transfiere a través de un contrato de compra-venta. Porque es una cosa particular, singular, que la quiero vender. Si yo quiero vender mis derechos que tengo sobre esta casa... El documento que tengo que firmar es una cesión de derechos... porque no puedo vender la casa. Puedo vender mis derechos. Y lo que hago en realidad es cederle mis derechos a otra persona... mediante un pago. Al igual que la compra-venta, es como una compra-venta... pero es una compra-venta que en vez de ser sobre una cosa singular... es una compra-venta sobre un derecho que yo tengo. Yo sé que esto no está explicado técnicamente... ni en derechos romanos, como le gustaría a algún abogado... pero está explicado para que lo tienda cada uno de ustedes... y usted en su casa... que no tiene por qué saber términos técnicos en derechos. Eso es. Esa es la diferencia entre tener derechos sobre una casa... y tener una acción real o un derecho real sobre una cosa determinada. ¿Se entiende? Ya. ¿Quién lo quiso su hermano? Su hermano tenía derechos. ¿Y qué hizo su hermano con esos derechos? Los puso de garantía en el banco. Entonces están embargados. Entonces, ¿qué están embargados? Los derechos de su hermano en la porción que le corresponden a él. No los de los otros. Entonces, ¿los otros podrían vender sus derechos o no? Sí pueden. Porque si fuera sobre esta cosa, que estuviera el embargo... yo no puedo sacarle la oreja a la tasa y venderla... porque ya deja de ser tasa. En cambio aquí yo sí puedo vender los derechos que hay acá. Entonces, suponiendo, son 11 hermanos. El hermano número 1 vende los derechos. El hermano número 2 se los queda. El hermano número 3 se los regala a la cuñada. El hermano número 4 lo hipoteca en el banco. Pueden hacer indistintas cosas los 11 hermanos. Entonces, cuando usted me dice, que es un clásico error, mi hermano hipotecó los derechos de todos nosotros, no, hipotecó los derechos de él, embargó los derechos de él. Y claro, no sé cuánta gente estará dispuesta a comprar una casa que tiene el 10% o el 20% de los derechos embargados o hipotecados por una institución bancaria. Pero en la práctica podrían hacerlo. ¿Se entiende? Es un poco complejo. No tengo que explicarlo en la forma más simple. Simple y para que lo entendieran ustedes, pero me interesa que lo entiendan porque hay una gran diferencia. Ya, lo otro, mi papá le cedió a mi hermano sus derechos. Nosotros por ley sabemos que el 75 es de mi hermano. Más le corresponde la parte de mi mamá. ¿Sí? ¿Estoy equivocada? Sí, está bien. Ya, lo que le dio mi papá... No es justo el 75, ese es otro tema que hemos explicado varias veces. Cuando la ley le garantiza al cónyuge sobreviviente el 25%, es el 25% o el 50%, que no necesariamente es el 75%, no es lo mismo. Ya, es que mi hermano dice que mi papá le dejó el 75%, y más le corresponde la parte de mi mamá. Ya. Entonces, mi hermano en el terreno es casi aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Ya. Porque sale en el documento. Y mi hermano dice que nosotros... Porque él construyó... Mi papá tenía una parcela, la vendió. En el tiempo del terremoto la casa quedó mal. ¿Hicieron la posición efectiva de su papá? Mi hermano... De su mamá primero, que fue la que primero falleció. Aquí tengo los papeles. Mándemelos con ropa. De mi mamá, sí. De su mamá, de su papá y de todo lo demás. No, de mi papá dijo mi hermano que no, porque mi papá no había dejado heredero. ¿Toda la gente le dejó heredero? ¿Qué pasó a él? ¿Pero se le vendió todo entonces? No sé, que es que eso no tengo entendido. ¿Cómo voy a hacer yo, señor? Es que ahí está el papel que dice que... Tal como les explicaba, lo que su hermano tiene embargado son derechos. Estar embargado en los derechos de don Nelson, bla, 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 en la propiedad de Tartotón. ¿Puedo interrumpir? Esperemos, son. ¿Ustedes pidieron un informe a un abogado? Sí, mi hermano mayor... ¿Cómo no tiene clara la película? Si aquí en el informe del abogado está clarita. Sí, pues está escrita. Queríamos... No, sí sé que está escrita, pero está muy clara. Sí. El abogado se tuvo la molestia, tan como le hice yo, de redactarles esto en un lenguaje bien cercano, bien entendible, bien digerible, para que él no sepa nada de derechos. ¿Lo leí yo? Sí, yo lo leí. ¿Y se lo pasó a sus otros hermanos? Todos saben. Todos lo leyeron. Es que leen y no entienden. ¿Y usted entendió? Sí, yo entendí. Yo entendí de que mi papá le... ¿Usted me está leyendo los derechos que le dio mi papá? No sabe ni lo que le estoy leyendo. No, entonces es de la... Me estoy leyendo del informe que le entregó un abogado a usted. No sé si está firmado esto, por... No, ¿se lo hicieron en la corporación? No, eso me lo trajo un hermano que le pagó a un abogado para que no sacaran la... Sí, esto lo hizo un abogado, por eso estoy diciendo si fue un abogado a la corporación o... No sé, ahí está clarito de lo que... ¿Sí? Ah, ¿qué? Está embargado todo. Eso es lo que queríamos saber nosotros, si está toda la propiedad embargada. ¿Ve que no entendió nada? Ah, entonces, por eso que yo vengo acá para que me explique. Sí, pero viene un poquito tarde, porque esto es del año 2003. Sí, es que lo enteramos hace poquito. Pero, ¿cómo?